Este tema va dedicado para el amigo Martín El amigo Martín con mucho sentimiento que hace unos días se nos fue Así que un abrazo al cielo amigo Hoy está tanto reconocer, mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Poner la corriente al desamor Y antes que esto termine mal y se instale aquí la traición Ven tú y yo y saquemos en conclusión Que es mejor decir adiós, adiós amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós Con un nudo en la garganta es mejor decir adiós Con sentimiento siempre, gracias Vamos arriba Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Poner la corriente al desamor Y antes que esto termine mal y se instale aquí la traición Hoy el diálogo raro es mejor decir adiós Y tú y yo, saquemos en conclusión Es mejor decir adiós, adiós amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós Tragándome las lágrimas voy, porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós Muy buenas noches Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente en Top Music Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a ustedes también Agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, agradecido siempre No, el agradecido somos nosotros por que seas partícipe de este programa Bueno, contale a la gente con qué has comenzado a cantar Simplemente lo hago porque me gusta, ustedes lo vengan a veces a través de las redes Bajamos algún videíto que otro, siempre compartiendo un sentimiento Porque bueno, llevamos a través de esta historia corta A través de la música de este genio, Lucas Subo, ¿no? Cantante uruguayo Su música a través de las redes Intentándolo al menos, ¿no? Hacer algo Muy bien, contale a la gente dónde te puede ubicar a través de las redes sociales Por Instagram, como Fernando Nievas, guión bajo dos Y si no, por Facebook, como Fernando Nievas Bueno, muchísimas gracias por haber venido ¿Y con qué canción nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con Recuerdos de Amor De Víctor y Leo, es un tema muy lindo de Víctor y Leo Que también está interpretado por Lucas Subo Bueno, muchísimas gracias Tiene razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Dice, necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa Al final Al final Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Siento que la soledad y el silencio me abrazan Siento que la soledad y el silencio me abrazan